¡Oh, oh! Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Enumerarlas no puedo Si yo anunciaré y hablaré de ellas No hay tiempo para terminar Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Y ya no puedo contarlas Y si mi cordia me das día tras día Tu canto en mi boca estará Grandes son tus horas, podería y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grandes tu dominio, el universo Lleves al en tu poder Grando eres tú ¡Oh, oh! Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Enumerarlas no puedo Si yo anunciaré y hablaré de ellas No hay tiempo para terminar Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Y ya no puedo contarlas Misericordia me das día tras día Tu canto en mi boca estará Grande son tus horas, podería y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo ya no está de tu poder Grande eres tú ¿Quién como tú, quién como tú, quién como tú, Jesús? ¿Quién como tú, quién como tú, Jesús? ¿Quién como tú, quién como tú, Jesús? ¿Quién como tú, quién como tú, Jesús? Grande es la presión, la podería y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tú dominio, el universo ya no está de tu poder Grande eres tú Grande es tú dominio, el universo ya no está de tu poder Grande eres tú ¿Quién como tú, quién como tú, Jesús? ¿Quién como tú, quién como tú, Jesús? ¿Quién como tú, Jesús? ¿Quién como tú, Jesús? Mué avec Dios, Jesús ¿Quién como tú, Jesús? ¿Quién como tú, Jesús? J ¡SUS!